Las personas que me traen a mi primero una foto de uno de sus hijos. Muchas felicidades, ¿cómo nos cuesta pronto? Y este número ganador es el número 80 que trae el propio juventud por Patiamos de Latos. Para el número 16, número 16, unos bonitos especieros para el número 16. Y aquí vamos a la una. ¡Gracias! 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 Uno despecieros sin tapa para el número 16. ¡16 a las dos! ¡16 a las tres! Siguiente número, ganador de aburros refractarios con el número 29, 29, número 29, para el número 39, 39, acá está a este lado, fuerte aplauso por favor. Siguiente número, spanado de aburros refractarios, que muere el caption electrónico, para el número 51, 32, 52, 52 para el papel a la obra, Siguiente número ganador.